Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Bueno amigos, continuamos con Macicerone, en este caso también en Portezuelo, pero nos vamos a un clásico. Nos vamos a Solanas Vacation Club, que realmente viene creciendo franco en forma exponencial ya desde hace más de una década. Y en este caso también con una propuesta inmobiliaria muy importante y todos los servicios. Así es, Solanas es bien famoso por su playa artificial, pero además de eso, ya hace tiempo en su predio se encuentran diferentes tipos de construcciones que realmente son muy interesantes, muy atractivas. Algunas ofreciendo servicios part-time y demás, que realmente son una muy buena opción cuando se considera Punta del Este como un destino que realmente gusta, que uno quiere tener porque no fijo para poder ver a dañar en verano y que nosotros estuvimos allí para conocer un poquito más sobre la propuesta. Bueno Alejandro, Solanas siempre asombra con su desarrollo, su crecimiento. Tengo la suerte desde hace más de 30 años de conocer a la familia y ver este crecimiento. Pero bueno, convengamos que este lugar, que yo no lo conocía, lo había visto en imágenes, es impresionante. Sí, bueno, la verdad, en primer lugar, bienvenido. Es un lugar único, lo que recién hablábamos fuera de cámara es que es un lugar que te permite relajarte de una manera que no lo permite en otros lugares. Es la combinación perfecta entre el bosque, la naturaleza y poder vivir dentro de ese entorno que es único. Esa es la propuesta. Amigos, estamos en el Clubhouse de Design Village, parte de este proyecto inmobiliario de servicios de Solanas Vacation Club. Un lugar donde hay más de 250 lotes para crear el sueño de su vida. Impresionante, como ustedes pueden ver. El desarrollo, a su vez, tiene la posibilidad de sumar todos los amenities que tiene este complejo. Definitivamente, la gente que llega aquí se enamora. Así que imagínense cómo me siento yo y cómo se puede sentir usted si logra estar aquí en este lugar. Hablemos concretamente, Alejandro, de cuál es el área. Estamos hablando de que hay 140 hectáreas en todo el área de lo que es Solanas Vacation, digamos, en concepto. Pero esto es el Village. Sí, este es Design Village. Son 40 hectáreas, 253 lotes. Hoy tenemos prácticamente entre construidas y en proceso de construcción más de 40 propiedades. Hay mucha gente que se está instalando a vivir en el barrio, con lo cual a nosotros nos llena de orgullo. Porque si bien Solanas arrancó como un complejo vacacional, hoy poder lograr que la gente que venía de vacaciones hoy lo vea como un lugar de vivienda permanente es un logro muy importante para nosotros. Porque significa que hicimos las cosas medianamente bien. Bueno, sin duda tiene que ver con la calidad del entorno, la seguridad y los servicios, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hace muchos años nos dimos cuenta que el cliente principal de Solanas son los niños y la familia. Es ahí donde creo que pegamos un salto diferencial con respecto a otros proyectos, a otros desarrollos turísticos. El pensar en un cronograma amplio de actividades para todos los integrantes de la familia. Para nosotros es que hoy poder estar aquí en este barrio, uno de los eslogans más importantes que tenemos es vivir en vacaciones. Creo que lo que le faltaba a Solanas siempre fue el gran desafío al estar del otro lado de la playa. La playa justamente es la distancia, cruzar la ruta. Y bueno, como era muy difícil jugar Solanas, decidimos poner un pedacito de Caribe dentro de Solanas, ¿no? Hoy Crystal Beach es una atracción, un amenity único, exclusivo para Uruguay. Son cuatro hectáreas, tres hectáreas de espejo de agua, playa de arena blanca, deportes para todas las familias, paradores. Un espacio de agua controlada porque tenemos un equipo de bañeros que interactúan todo el tiempo y con lo cual te permite a vos estar relajado, podiendo almorzar en el parador y tus hijos en el agua de una manera que no te lo permite la playa quizás y forma un color. Si te paras en la orilla, siempre invito a la gente a pararse en la orilla y mirar ese color turquesa, bien del Caribe. Y siempre el desafío es mandarle la foto a tus amigos y preguntarle dónde estás. Crystal Beach, amigos, uno de los lugares más bonitos que le puede ofrecer la plataforma turística, hotelera y de servicios de Punta del Este. Es un proyecto innovador, sin duda. Más de tres hectáreas de pisilago, podríamos decir. Es realmente una playa artificial divina, divina. Miren lo que es la transparencia del agua, el cuidado del lugar tienen para todas las actividades. Desde aquellas más vinculadas a la náutica, que es la zona donde nos encontramos, hasta la zona más recreativa de playas. A mis espaldas también un área de servicios. Así que completísimo el lugar, completísimo la propuesta que ofrece justamente aquí el Solanas Resort. Una propuesta que realmente les recomendamos. Bueno, y a eso se le suma también que en lo inmobiliario, y eso creo que es lo notable que tiene el complejo, es que las opciones son muy diversas. Pues bueno, hablábamos básicamente de lotes de inversión con un área única como la del Village, que estamos en este momento, pero también tenés estructuras con amenities y edificios más compactos, quizás hasta más cercanos. Ahora hay un nuevo proyecto que está frente por frente a lo que es el lagún, y eso de alguna manera también es una opción interesantísima, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro proyecto Green Park, que son... El proyecto final son 16 módulos, de los cuales ya tenemos construido 15. Son apartamentos con amenities exclusivos, tenés apartamentos que son muy chiquitos, de 36 metros, a departamentos de 150 metros cuadrados. Todos interactúan también con el bosque, ¿no? Porque conceptualmente son edificios bajos, y conceptualmente queremos darle prioridad al bosque. Si vos después haces unas tomas aquí, te vas a dar cuenta de que donde estamos, le dimos prioridad a los árboles, a todo lo que es el espacio natural, por eso los árboles salen desde el deck, justamente para privilegiar la naturaleza. Y tenemos un nuevo emprendimiento que es el más ambicioso de todos, que se llama Crystal View, que son apartamentos desde un dormitorio con dos baños hasta apartamentos de cuatro dormitorios. Todos los apartamentos miran a la laguna, interactúan directamente con la laguna, tienen salida directa a la laguna, y son financiados por el Grupo Solanas al 100%. O sea, hoy tenemos un público muy lindo de uruguayos que en muchos casos están viniendo por primera vez a Punta del Este, y el gran desafío de todos los que trabajamos en turismo y estamos relacionados de manera directa con el turismo, es justamente que ese público quiera volver. Es el gran desafío. Hoy tenemos un público uruguayo del interior que quizás en enero o febrero no venía por alguna razón, y hoy tenemos la gran posibilidad de seducirlos para que quieran volver. Bueno, Solanas, nosotros en los últimos años también, más allá de lo que es todo el tema de hotelería, como ustedes bien saben, se ha transformado también en un desarrollo inmobiliario, que obviamente hoy estamos sufriendo la crisis económica regional. Pero bueno, muy optimista, como siempre te lo estoy diciendo. Pero principalmente te quiero hablar del barrio porque creo que es un proyecto de vida para los uruguayos que hoy están descubriendo lo que es Solanas, que es muy importante que lo puedan venir a conocer, que lo puedan venir a disfrutar, que puedan venir a ver los amenities que tiene. Diego, vos viste lo que es el Clubhouse, para hacerte un asadito, que nos gustan mucho los uruguayos, lo que es la pileta abierta, la pileta climatizada, el gimnasio, la sala de juego. Todo es un producto distinto y una apuesta al futuro de un desarrollo inmobiliario que en la zona de Punta Ballena y Portezuelo le faltan. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río, porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No. Este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidas vos. Ganamos todo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Uruguay te invita a salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. IVA cero en hoteles y alojamientos. Exoneración de IRPF para alquileres. Devolución de 9 puntos de IVA en gastronomía y alquileres de autos. Y muchos más. Informate en la web y disfrutá de un verano seguro en tu país. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay te invita a conocer su propuesta de capacitaciones empresariales 2021. Técnico en Marketing. Diploma Gerencial en Gestión Humana. Dirección en Gerencia Comercial y Ventas. Programa de Desarrollo Gerencial. Diploma en Marketing Digital. Diploma en Gestión de Proyectos. Introducción a las Metodologías Ágiles. Brindamos el mejor espacio de aprendizaje para una formación permanente y dinámica. Consulta por bonificaciones y convenios vigentes. Informes a través de adm.com.uy o por el 098-7889-99. Estudiá en ADM. Educación Ejecutiva de Alto Impacto. Este año es muy particular, pero en verano, con seguridad, hay muchas cosas que van a hacer como siempre. En la playa, con seguridad sale una caminata. Y con seguridad en la cena, brindamos con un tanat. Con seguridad, después de la siesta, van a querer un helado. Y con seguridad, va a costar sacarlos del agua. Este verano, con seguridad descubrís algún rincón nuevo. Y aunque con los ojos cerrados, con seguridad te animás a alguna nueva experiencia. Porque tu país tiene todo preparado para que puedas salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo.